Como ya hemos comentado en los últimos análisis, nuestro IBEX35 dibujó el pasado viernes un interesante martillo. Figura que cuando se da tras un fuerte tramo correctivo, suele ser sinónimo de que al menos se avecina un interesante rebote. La única condición que le exigimos al precio es que bajo ningún concepto se pueden perforar los mínimos del pasado viernes, en los 9.232 puntos. De alguna manera, hacerlo vendría a anular dicha sesión y por lo tanto desaparecerían las connotaciones de rebote que a día de hoy siguen intactas. De hecho, nadie puede descartar que el precio, poco a poco, intente buscar una vez más la parte superior del movimiento lateral bajista del último mes y medio, ahora en los aproximadamente 9.880 puntos.